Introducción, la sabiduría de nuestros ancestros. En las vastas tierras que hoy conocemos como México, hace siglos florecieron civilizaciones cuya grandeza aún resuena en nuestra memoria colectiva. Los aztecas, los mayas, los mixteques y muchas otras culturas prehispánicas dejaron un legado imborrable en la historia de la humanidad. Su conocimiento, adquirido a través de generaciones, no sólo se refleja en impresionantes estructuras como las pirámides de Teotihuacán o los templos de Chichen Itza, sino en una cosmovisión profundamente conectada con la naturaleza, el cosmos, y la vida misma. Estos pueblos ancestrales vivían en armonía con su entorno, respetando la tierra que les proveía de alimentos y recursos. Sus métodos de cultivo, su comprensión de las plantas medicinales, y su organización social eran reflejo de una sabiduría que iba más allá del simple conocimiento práctico. Era una sabiduría que integraba el espíritu y la materia, que comprendía la interconexión de todas las cosas, y que reconocía la importancia del equilibrio en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, a lo largo de los siglos, hemos sido testigos de cómo este conocimiento ha sido sistemáticamente relegado, olvidado, y en muchos casos, destruido. Con la llegada de la modernidad y el progreso tecnológico, nos hemos desconectado de nuestras raíces y hemos adoptado una visión del mundo que prioriza la eficiencia sobre la sostenibilidad, el individualismo sobre la comunidad, y el consumo sobre la preservación. Este libro surge como un esfuerzo por recuperar ese conocimiento ancestral, por redescubrir las enseñanzas de nuestros antepasados y por reflexionar sobre cómo podemos aplicar esa sabiduría en nuestra vida moderna. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y donde la automatización amenaza con hacer obsoletos muchos de los trabajos que hoy consideramos esenciales, es más importante que nunca recordar de dónde venimos y lo que hemos perdido en el camino. La pérdida de este conocimiento no sólo nos ha hecho dependientes de un sistema que nos aleja de la naturaleza, sino que también nos ha despojado de una parte esencial de nuestra identidad. Al olvidar cómo cultivar nuestros propios alimentos, cómo sanar con plantas, cómo vivir en comunidad, hemos perdido algo más que habilidades prácticas, hemos perdido el sentido de conexión con la tierra, con los demás, y con nosotros mismos. Pero este libro no se trata de lamentar lo que hemos perdido, sino de cómo podemos recuperar y aplicar este conocimiento en el presente para crear un futuro más equilibrado y sostenible. Se trata de recordar que, aunque vivamos en una era digital, el conocimiento ancestral sigue siendo relevante y poderoso. Al combinar lo mejor de la sabiduría antigua con las herramientas modernas, podemos encontrar un camino que nos permita vivir de manera más plena y consciente. A través de las páginas de este libro, exploraremos cómo vivían los antiguos mexicanos, cómo pensaban, qué tecnologías utilizaban, y cómo organizaban su economía y comercio. Nos sumergiremos en las prácticas agrícolas que sustentaban a estas civilizaciones, en su conocimiento de la medicina natural, y en la forma en que entendían y respetaban el ciclo de la vida. Pero no nos detendremos ahí, también reflexionaremos sobre cómo estas enseñanzas pueden ser aplicadas en nuestra vida diaria, ofreciendo no sólo una visión del pasado, sino una guía para la superación personal y la motivación en el presente. Este es un viaje hacia el pasado con la mirada puesta en el futuro. Un viaje que nos invita a redescubrir nuestra historia, a reflexionar sobre nuestra vida moderna, y a inspirarnos para crear un mundo donde la tecnología y la tradición no estén en conflicto, sino en armonía. Un mundo donde podamos vivir con propósito, conectados con nuestras raíces y conscientes de nuestro lugar en el vasto entramado de la vida. Bienvenidos a este viaje de conocimiento y reflexión. Que las enseñanzas de nuestros ancestros nos guíen hacia un futuro más sabio y más humano. Capítulo 1. La vida en el Imperio Azteca. La vida en el Imperio Azteca era un reflejo de la complejidad y el ingenio de una civilización que logró construir una de las sociedades más avanzadas de su tiempo. Ubicados en el corazón del Valle de México, los aztecas, o mexicas, como se autodenominaban, desarrollaron un imperio que no solo abarcaba grandes extensiones de tierra, sino que también estableció un legado cultural, social y tecnológico que aún resuena en la actualidad. La fundación de Tenochtitlán un sueño revelador. La historia del Imperio Azteca comienza con la fundación de su capital, Tenochtitlán, en el año 1325. Según la leyenda, los mexicas recibieron la indicación divina de establecer su ciudad donde encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una sepienta. Este símbolo, que hoy adorna la bandera de México, fue interpretado como una señal de que habían llegado al lugar donde debían construir su ciudad. Tenochtitlán fue erigida en un islote en el lago Texcoco, y su planificación urbana reflejaba tanto la destreza ingenieril como la visión cosmológica de los aztecas. La ciudad fue dividida en cuatro grandes barrios, o campan, que representaban los cuatro puntos cardinales, con el templo mayor en el centro, simbolizando la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Organización social y política. La estructura social azteca era altamente jerárquica y estaba organizada en calpullis, grupos de familias extendidas que compartían tierras y recursos. Cada calpulli tenía su propio líder, pero todos ellos respondían a un tlatoani, o gobernante supremo, que en el caso de Tenochtitlán era el hui tlatoani, el gran orador, una figura que combinaba el poder político, militar y religioso. La vida cotidiana de los aztecas estaba marcada por un profundo sentido del deber y la responsabilidad hacia la comunidad. Cada individuo tenía un rol específico dentro de la sociedad, desde los agricultores y artesanos hasta los guerreros y sacerdotes. Los jóvenes aztecas eran educados en el calmecac, si eran de la nobleza, o en el telpochayi, si eran prebellos, donde aprendían las habilidades necesarias para contribuir al bienestar de la sociedad. El sistema político azteca también era complejo y sofisticado. Aunque el hui tlatoani tenía el poder supremo, estaba rodeado de consejeros y altos funcionarios que representaban a las diferentes facciones de la sociedad. Este sistema permitía mantener un equilibrio entre las diversas fuerzas políticas y sociales dentro del imperio, la religión y la cosmovisión azteca. Para los aztecas, la religión no era sólo una práctica espiritual, sino el núcleo de su existencia. Creían que el universo había sido creado y destruido varias veces, y que su deber era mantener el equilibrio cósmico a través de rituales y sacrificios. El templo mayor, dedicado a los dioses Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, era el epicentro de su vida religiosa. Los aztecas veían el mundo como un delicado equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza, y creían que el sacrificio humano era necesario para asegurar la continuidad del sol y la fertilidad de la tierra. Aunque esta práctica puede parecer brutal desde una perspectiva moderna, para los aztecas era un deber sagrado, un intercambio vital para la supervivencia de su civilización. La cosmovisión azteca también se reflejaba en su calendario, una maravilla de la precisión astronómica. Utilizaban dos calendarios simultáneamente, el tonalpohualli, un calendario ritual de 260 días, y el siopohualli, un calendario solar de 365 días. Estos calendarios regían todos los aspectos de la vida azteca, desde las ceremonias religiosas hasta las campañas militares y la agricultura, tecnología y arquitectura, la grandeza de Tenochtitlán. Tenochtitlán no sólo era un centro religioso y político, sino también una maravilla tecnológica y arquitectónica. Los aztecas construyeron una red de calzadas que conectaban la ciudad con el continente, permitiendo el transporte de bienes y personas. Además, desarrollaron un avanzado sistema de acueductos que suministraba agua potable a la ciudad desde los manantiales de Chapultepec. Uno de los aspectos más destacados de la ingeniería azteca era el sistema de chinampas, un método de cultivo intensivo que permitía convertir las zonas pantanosas del lago en fértiles tierras de cultivo. Las chinampas eran islas artificiales construidas con capas de barro y vegetación, donde se cultivaban maíz, rijol, chiles y otras hortalizas. Este sistema no sólo aseguraba una producción constante de alimentos, sino que también demostraba la habilidad de los aztecas para adaptar su entorno a sus necesidades. Los aztecas también fueron hábiles en la construcción de templos, palacios y plazas públicas, utilizando técnicas avanzadas de albañilería y mampostería. Los templos piramidales, como el templo mayor, no sólo eran impresionantes en su escala, sino que también estaban alineados con precisión astronómica, reflejando la profunda conexión de los aztecas con el cosmos. La vida cotidiana en el imperio. La vida diaria en el imperio azteca estaba marcada por un equilibrio entre el trabajo, la familia y la religión. Las familias aztecas vivían en casas de adobe o piedra, y la dieta básica consistía en maíz, frijoles y chiles, complementada con carne de guajolote, pescado y una variedad de frutas y verduras. La comida no sólo era un sustento, sino también una expresión de la cultura y la religión, con muchos alimentos y bebidas que tenían significados rituales. La sociedad azteca valoraba la educación y la disciplina. Los niños asistían a escuelas donde aprendían no sólo oficios y artes, sino también los principios morales y religiosos que regían su vida. El juego de pelota, un deporte ritual con connotaciones religiosas, también era una parte integral de la cultura azteca, sirviendo como una forma de honrar a los dioses y resolver disputas entre las ciudades. El comercio también jugaba un papel crucial en la vida azteca. Los mercados, como el de Tlatelolco, eran puntos de intercambio donde se comerciaba con bienes de todo el imperio y más allá. Los pochtecas, comerciantes embajadores, viajaban largas distancias para obtener bienes exóticos, como plumas de quetzal, cacao y jade, que luego traían de vuelta a Tenochtitlán. Reflexiones para la vida moderna. La vida en el imperio azteca nos ofrece muchas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida moderna. Su profundo sentido de comunidad, su respeto por la naturaleza, y su capacidad para crear un equilibrio entre lo espiritual y lo material son aspectos que podríamos emular en nuestro propio tiempo. En un mundo que a menudo parece estar desconectado y fragmentado, el ejemplo de los aztecas nos recuerda la importancia de encontrar armonía en nuestras relaciones con los demás y con el entorno. Además, su habilidad para innovar y adaptarse a su entorno, como lo demostraron con las chinampas y los acueductos, nos inspira a buscar soluciones sostenibles y creativas a los desafíos que enfrentamos hoy. En lugar de depender únicamente de la tecnología moderna, podríamos aprender mucho de la manera en que los aztecas utilizaban sus recursos de manera eficiente y respetuosa. Finalmente, su cosmovisión, que veía el universo como un todo interconectado, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia visión del mundo. En un tiempo donde la ciencia y la espiritualidad a menudo se ven como opuestas, la perspectiva azteca nos muestra que es posible integrar ambas en una visión coherente y significativa de la vida. Este capítulo nos ofrece una mirada detallada a la vida de una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Pero más que un simple relato histórico, es una invitación a reflexionar sobre cómo podemos recuperar y aplicar la sabiduría de nuestros ancestros para construir un futuro más equilibrado, sostenible y lleno de propósito. Capítulo 2. Los mayas, astrónomos y matemáticos. La civilización maya, extendida a lo largo de la península de Yucatán, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, es recordada por su profundo conocimiento de la astronomía, su sofisticada matemática, y sus impresionantes logros arquitectónicos. Aunque no formaban un imperio unificado como los aztecas, los mayas desarrollaron una cultura rica y diversa que dejó un legado duradero en la historia de la humanidad. La conexión con el cosmos, el papel central de la astronomía. Para los mayas, el cosmos no era un simple telón de fondo, sino una fuerza activa e influyente en todos los aspectos de la vida. Creían que el movimiento de las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes era la manifestación de fuerzas divinas que influían en la vida en la tierra. Este conocimiento se reflejaba en su arquitectura, sus calendarios y sus rituales religiosos. Los mayas construyeron observatorios astronómicos en varios de sus centros ceremoniales más importantes, como el Templo de Kukulcán en Chichén Itzá y el Observatorio de Usmal. Estos edificios estaban alineados con precisión para observar fenómenos astronómicos específicos, como los equinoxios y solsticios, y permitían a los sacerdotes astrónomos hacer predicciones sobre eventos futuros. El calendario maya es uno de los logros más impresionantes de esta civilización. Utilizaban varios ciclos de tiempo superpuestos, incluidos el JAP, un calendario solar de 365 días, y el Zolkin, un calendario ritual de 260 días. Además, su famoso calendario de cuenta larga se utilizaba para calcular fechas a lo largo de periodos de tiempo extremadamente largos, mostrando una comprensión del tiempo que iba más allá de lo cotidiano. Matemáticas avanzadas, el uso del cero y la notación posicional. La matemática maya era igualmente avanzada. Fueron una de las primeras civilizaciones en el mundo en utilizar el concepto del cero, algo que no sólo muestra su sofisticación matemática, sino también su comprensión abstracta de los números. Este conocimiento les permitió realizar cálculos complejos y crear su sistema de numeración vigesimal, basado en 20. A diferencia de otros sistemas numéricos antiguos, los mayas utilizaron una notación posicional que les permitió expresar grandes números de manera eficiente. Esto fue esencial para su astronomía, donde la precisión en los cálculos era crucial para predecir eventos astronómicos y planificar sus actividades rituales y agrícolas. El sistema numérico maya también se utilizaba en la construcción de sus monumentos, donde las proporciones y las alineaciones tenían un significado simbólico y práctico. El uso de la matemática en la arquitectura refleja no sólo su destreza técnica, sino también una profunda conexión entre el conocimiento abstracto y el mundo físico, arquitectura y urbanismo, las ciudades sagradas. Las ciudades mayas eran mucho más que centros de poder político, eran manifestaciones físicas de su cosmovisión. Cada ciudad era diseñada para reflejar el orden cósmico, con templos, palacios y plazas alineados según la posición de los astros. Las pirámides, como las de Tikal, Palenque y Copán, no sólo servían como templos, sino también como observatorios desde donde los sacerdotes podían estudiar el cielo. Las plazas centrales, rodeadas de templos y edificios ceremoniales, eran el corazón de la vida social y religiosa. Aquí se celebraban rituales, se hacían sacrificios, y se tomaban decisiones importantes. La planificación urbana maya era un reflejo de su estructura social, donde la elite sacerdotal y gobernante ocupaba las posiciones más altas y cercanas a los templos, mientras que el resto de la población se organizaba en torno a ellos. El uso de la piedra caliza, abundante en la región, permitió a los mayas construir estructuras impresionantes que han perdurado a lo largo de los siglos. Los mayas también desarrollaron un estilo arquitectónico único, conocido como puh, caracterizado por fachadas decoradas con intrincados mosaicos y mascarones de los dioses. La escritura jeroglífica, el registro de la historia y el conocimiento. La escritura maya, una de las más complejas de la antigüedad, era una combinación de logogramas y símbolos fonéticos. Esto permitía a los escribas mayas registrar no sólo eventos históricos, sino también mitología, genealogías, y conocimiento astronómico y matemático. Las inscripciones en estelas, altares y códices ofrecen una ventana invaluable al mundo de los mayas, revelando su visión del mundo, su organización política, y su vida cotidiana. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas K'iche', es uno de los ejemplos más destacados de la literatura maya. Aunque fue transcrito en el alfabeto latino siglos después de la conquista española, su contenido refleja las creencias y los mitos que fueron fundamentales para la cosmovisión maya. En él se narra la creación del mundo, las hazañas de los dioses y héroes, y el origen de la humanidad. Además de los textos religiosos y mitológicos, los mayas también registraron eventos políticos y dinásticos en sus inscripciones. Esto nos ha permitido reconstruir gran parte de su historia, incluyendo la ascensión y caída de dinastías, guerras y alianzas, y cambios en el poder político, reflexiones para la vida moderna. La civilización maya nos ofrece una perspectiva única sobre cómo la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir y complementarse. Su profundo respeto por el cosmos, combinado con su habilidad para observar y medir el tiempo y el espacio, es un recordatorio de que la ciencia no tiene por qué estar en desacuerdo con la espiritualidad. De hecho, los mayas integraron ambas en una cosmovisión que les permitió prosperar durante siglos. En nuestra vida moderna, a menudo sentimos una desconexión entre el conocimiento científico y nuestras creencias espirituales o filosóficas. Sin embargo, los mayas nos muestran que es posible crear una síntesis donde ambos enfoques se refuercen mutuamente. Su legado nos invita a buscar un equilibrio en nuestras propias vidas, donde la observación precisa del mundo no nos aleje de una comprensión más profunda de nuestro lugar en el universo. Además, el enfoque de los mayas en la precisión matemática y la planificación a largo plazo es algo que podríamos aplicar en la forma en que gestionamos nuestras sociedades y recursos hoy en día. En lugar de tomar decisiones basadas únicamente en las necesidades inmediatas, podríamos aprender a considerar las implicaciones a largo plazo, buscando soluciones que sean sostenibles y beneficiosas para las futuras generaciones. Finalmente, la estructura social y urbana de los mayas, que reflejaba un profundo sentido de comunidad y pertenencia, nos invita a repensar cómo organizamos nuestras propias ciudades y comunidades. En un mundo cada vez más individualista, la visión maya de una sociedad integrada y cooperativa podría ofrecernos un modelo para construir un futuro más cohesionado y armonioso. Este capítulo nos ha llevado a través del fascinante mundo de los mayas, revelando cómo su conocimiento del cosmos, su destreza matemática, y su capacidad para construir ciudades sagradas nos ofrecen lecciones valiosas que aún resuenan en la actualidad. En los próximos capítulos, exploraremos cómo otras culturas ancestrales mexicanas también pueden inspirarnos a vivir de manera más plena y conectada en el mundo moderno. Capítulo 3. Agricultura y sostenibilidad en las civilizaciones prehispánicas. La agricultura fue la columna vertebral de las civilizaciones prehispánicas en Mesoamérica. Desde los aztecas hasta los mayas, todas estas culturas desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas que les permitieron no sólo alimentar a grandes poblaciones, sino también construir sociedades complejas y sostenibles. En este capítulo, exploraremos las técnicas agrícolas más destacadas de estas civilizaciones, así como la relación que mantenían con la tierra y los recursos naturales. La agricultura azteca, chinampas y la revolución agrícola. Los aztecas, al establecerse en el Valle de México, enfrentaron un desafío único como alimentar a una población creciente en un entorno que parecía inhóspito. La solución que encontraron fue una de las hazañas más notables de la ingeniería agrícola prehispánica, las chinampas. Las chinampas eran islas artificiales construidas sobre los lagos de la cuenca de México. Para crear una chinampa, los agricultores aztecas tejían esteres de juncos que flotaban sobre el agua y las cubrían con capas de barro, limo y materia vegetal en descomposición. Estas islas fértiles se utilizaban para cultivar una gran variedad de cultivos, incluidos el maíz, frijoles, calabazas, chiles y tomates. Las chinampas no solo permitían la agricultura en zonas que de otro modo serían inútil a la icebergs, sino que también mantenían un ciclo constante de nutrientes, lo que resultaba en cosechas abundantes y sostenibles. Este sistema agrícola no solo fue crucial para el sustento de la ciudad de Tenochtitlán, sino que también simbolizaba la capacidad de los aztecas para transformar su entorno de manera armoniosa y eficiente. Las chinampas eran un testimonio del ingenio azteca y de su profunda comprensión de los ciclos naturales, permitiéndoles mantener una producción agrícola estable y eficiente durante siglos. La milpa, el sistema de cultivo integral de Mesoamérica. Otro sistema agrícola fundamental en Mesoamérica fue la milpa, una técnica de cultivo que involucraba la siembra conjunta de maíz, rijol y calabaza. Estos tres cultivos, conocidos como, las tres hermanas, se complementaban entre sí de manera que maximizaban la productividad y sostenibilidad del suelo. El maíz proporcionaba un tallo alto para que el frijol trepara, mientras que el frijol fijaba nitrógeno en el suelo, mejorando la fertilidad. La calabaza, con sus grandes hojas, actuaba como una cubierta vegetal, protegiendo el suelo de la erosión y reteniendo la humedad. Este sistema no solo aseguraba una dieta balanceada y nutritiva para las comunidades mesoamericanas, sino que también preservaba la salud del suelo, permitiendo un uso agrícola prolongado sin agotar los recursos naturales. La milpa era más que un simple sistema de cultivo, representaba una filosofía de vida en la que la interdependencia y la cooperación eran fundamentales. Las comunidades indígenas veían la agricultura no solo como una actividad económica, sino como una práctica espiritual y social que reforzaba los lazos entre las personas y la tierra. Este sistema, basado en la biodiversidad y el equilibrio, es un ejemplo temprano de sostenibilidad agrícola, un concepto que resuena profundamente en el contexto moderno, donde la agricultura industrial ha llevado a la degradación del suelo y a la pérdida de biodiversidad. La agricultura maya, adaptación al entorno y técnicas hidráulicas. Los mayas, que habitaron una región con una geografía variada que incluía selves tropicales, llanuras y montañas, desarrollaron diversas técnicas agrícolas para adaptarse a estos diferentes entornos. A pesar de los desafíos que presentaban las selves densas y los suelos poco profundos, los mayas lograron establecer una agricultura exitosa que sustentó su civilización durante siglos. En las regiones bajas y húmedas, los mayas implementaron sistemas de campos elevados, conocidos como, camellones, para evitar la saturación del suelo y mejorar el drenaje. Estos campos estaban rodeados de canales que no solo drenaban el exceso de agua, sino que también podían almacenar agua durante las estaciones secas, asegurando un suministro constante para los cultivos. En las áreas montañosas, los mayas utilizaron terrazas para cultivar en pendientes pronunciadas. Estas terrazas ayudaban a prevenir la erosión del suelo y a mantener la humedad, permitiendo el cultivo en terrenos que de otro modo habrían sido inadecuados para la agricultura. Además, los mayas construyeron reservorios y sistemas de captación de agua de lluvia, que les permitieron enfrentar los desafíos de un clima a menudo impredecible. Estas técnicas agrícolas muestran cómo los mayas eran maestros en la gestión del agua y la adaptación a su entorno. Su capacidad para modificar y optimizar su paisaje agrícola sin causar daños irreparables al ecosistema es un ejemplo de cómo la innovación y el respeto por la naturaleza pueden coexistir. La relación sagrada con la tierra, para las civilizaciones prehispánicas, la agricultura no era simplemente una actividad económica, sino una práctica profundamente espiritual. La tierra era vista como un ser viviente, una deidad que debía ser honrada y respetada. Este respeto se reflejaba en sus rituales agrícolas, en los cuales se ofrecían ofrendas a la tierra y a los dioses para asegurar cosechas abundantes y sostenibles. El maíz, en particular, tenía un significado sagrado para los pueblos mesoamericanos. Considerado un regalo de los dioses, el maíz no sólo era el alimento básico de estas civilizaciones, sino también un símbolo de vida y creación. Los mitos de creación, como el Popol Vuh, narran cómo los dioses formaron a los primeros seres humanos a partir del maíz, estableciendo un vínculo eterno entre la humanidad y este cultivo sagrado. Este enfoque espiritual hacia la agricultura es un recordatorio de la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza, una lección que se ha perdido en gran medida en la era moderna, donde la producción agrícola a menudo se basa en la explotación intensiva y la degradación de los recursos naturales. Reflexiones para la vida moderna. Las técnicas agrícolas desarrolladas por las civilizaciones prehispánicas ofrecen lecciones valiosas para enfrentar los desafíos actuales relacionados con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. En un mundo donde la agricultura industrial ha llevado a la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática, es imperativo reconsiderar métodos de cultivo que no solo sean productivos, sino también respetuosos con el medio ambiente. El sistema de chinampas, por ejemplo, podría servir como un modelo para la agricultura en zonas húmedas o inundables, donde los métodos tradicionales de cultivo son inviables. La milpa, con su enfoque en la diversidad de cultivos y la mejora del suelo, podría inspirar nuevas prácticas de agricultura regenerativa que restauren la salud del suelo y aumenten la resiliencia de los sistemas agrícolas. Además, la relación sagrada que estas culturas tenían con la tierra nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el medio ambiente. En lugar de ver la tierra como un recurso a explotar, podríamos aprender a verla como una entidad viva que merece nuestro respeto y cuidado. Esta perspectiva podría llevar a un cambio de paradigma en cómo manejamos nuestros recursos naturales, promoviendo prácticas agrícolas y de consumo que sean más sostenibles y equitativas. Finalmente, el enfoque comunitario de la agricultura prehispánica, donde el trabajo agrícola se realizaba de manera colectiva y cooperativa, podría ofrecer una alternativa a los sistemas agrícolas modernos, que a menudo están dominados por grandes corporaciones y monocultivos. Al regresar a un enfoque más comunitario y local de la producción de alimentos, podríamos fortalecer la seguridad alimentaria, promover la justicia social y reducir nuestra huella ecológica. Este capítulo ha explorado las avanzadas técnicas agrícolas de las civilizaciones prehispánicas y su relevancia para los desafíos modernos. En los siguientes capítulos, continuaremos explorando otros aspectos de estas culturas ancestrales, incluyendo su comercio, su medicina, y su visión del mundo, siempre con un enfoque en cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra vida actual. Capítulo 4 Comercio y economía en las civilizaciones prehispánicas El comercio fue una fuerza motriz en el desarrollo de las civilizaciones prehispánicas en Mesoamérica. Lejos de ser una simple actividad económica, el comercio en estas culturas estaba profundamente entrelazado con su organización social, política y religiosa. En este capítulo, exploraremos cómo las civilizaciones como los aztecas, mayas, y otras tribus mexicanas gestionaban el comercio, qué bienes intercambiaban, y cómo su economía estaba estructurada. También reflexionaremos sobre las lecciones que podemos aprender de estos sistemas económicos antiguos y su relevancia en la vida moderna. Los poctecas, comerciantes y embajadores aztecas. En el imperio azteca, el comercio era una actividad central que conectaba a Tenochtitlán con vastas regiones de Mesoamérica. Los poctecas, una clase especial de comerciantes, jugaban un papel crucial en esta red comercial. No eran simples vendedores ambulantes, los poctecas eran embajadores, espías y diplomáticos que recorrían grandes distancias para traer bienes exóticos al corazón del imperio. Estos comerciantes de elite viajaban en caravanas, llevando consigo productos valiosos como plumas de quetzal, jade, cacao, oro, y obsidiana. Estos bienes no solo tenían un valor económico, sino que también eran símbolos de poder y prestigio dentro de la sociedad azteca. El cacao, por ejemplo, se utilizaba como moneda en transacciones cotidianas y en tributos a la elite gobernante. Los poctecas también cumplían funciones diplomáticas, estableciendo alianzas y recopilando información sobre las regiones que visitaban. Su conocimiento del terreno y de las diferentes culturas con las que comerciaban nos hacía indispensables para el crecimiento y la estabilidad del imperio azteca. Además, su estatus social era elevado y muchos poctecas alcanzaban posiciones de poder dentro de la sociedad, lo que reflejaba la importancia del comercio en el tejido social y político del imperio. El mercado de Tlatelolco, el centro del comercio azteca. El mercado de Tlatelolco, ubicado en la ciudad gemela de Tenochtitlán, era uno de los centros comerciales más grandes y vibrantes de Mesoamérica. Este mercado, que podía reunir a más de 60 mil personas en un solo día, era el corazón económico del imperio y un punto de encuentro para comerciantes de todo el continente. En Tlatelolco se intercambiaban bienes de todo tipo, alimentos, ropa, herramientas, joyas, y objetos ceremoniales. Los comerciantes organizaban sus productos en secciones específicas del mercado, lo que facilitaba el comercio y la navegación para los compradores. El mercado estaba regulado por funcionarios encargados de supervisar las transacciones y resolver disputas, asegurando que las actividades comerciales se desarrollaran de manera justa y ordenada. Además de ser un centro económico, Tlatelolco también tenía una función social importante. Era un lugar donde las personas de diferentes regiones y culturas podían interactuar, intercambiar ideas y establecer relaciones. El mercado reflejaba la diversidad y la interconexión del mundo azteca, donde las redes comerciales no solo unían a las comunidades, sino que también fortalecían el imperio. El comercio maya, una red compleja de intercambio. Los mayas, al igual que los aztecas, desarrollaron una red comercial extensa que conectaba sus ciudades-estado con otras regiones de Mesoamérica y más allá. Sin embargo, el comercio maya era menos centralizado que el azteca, reflejando la estructura política fragmentada de su civilización. El comercio maya se centraba en la distribución de bienes de lujo y materiales rituales, como jade, plumas de quetzal, y cacao, así como productos utilitarios como obsidiana, sal, y textiles. Las rutas comerciales mayas atravesaban montañas, selves y ríos, conectando las ciudades-estado con regiones tan lejanas como el Golfo de México y el Pacífico. A diferencia de los aztecas, los mayas no utilizaban una clase específica de comerciantes como los pochtecas. En su lugar, el comercio estaba más descentralizado, con la elite local controlando gran parte del intercambio de bienes. Sin embargo, esto no significa que el comercio maya fuera menos sofisticado, de hecho, su red comercial era increíblemente compleja y eficiente, facilitando el intercambio de bienes y cultura entre diferentes regiones. Los mercados mayas, al igual que los de los aztecas, eran centros sociales y económicos vitales. En ellos, se realizaban transacciones, se establecían alianzas, y se celebraban eventos religiosos y ceremoniales. Estos mercados eran también un reflejo de la riqueza y diversidad de la civilización maya, donde los bienes materiales y espirituales estaban entrelazados. El trueque y la economía basada en la comunidad. Una característica distintiva de la economía prehispánica era el uso generalizado del trueque. Aunque existían formas de moneda, como los granos de cacao, gran parte del comercio se realizaba a través del intercambio directo de bienes y servicios. Este sistema de trueque reflejaba una economía basada en la comunidad, donde las relaciones sociales y el intercambio recíproco eran fundamentales. En las comunidades rurales, el trueque era una forma de asegurar que todos tuvieran acceso a los recursos necesarios para la vida diaria. La economía no estaba impulsada por la acumulación de riqueza, sino por el bienestar de la comunidad en su conjunto. Este enfoque fomentaba la cooperación y la interdependencia, fortaleciendo los lazos sociales y creando una red de apoyo mutuo que sostenía a la comunidad en tiempos de necesidad. El sistema de trueque también permitía una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la economía, ya que no dependía de la estabilidad de una moneda o de mercados centralizados. Esta forma de economía descentralizada y basada en la comunidad ofrece lecciones valiosas para el mundo moderno, donde las crisis económicas pueden tener un impacto devastador en las personas más vulnerables. Reflexiones para la vida moderna. El comercio y la economía de las civilizaciones prehispánicas nos ofrecen una perspectiva única sobre cómo una economía puede estar estructurada en torno a principios de sostenibilidad, cooperación y equidad. En un mundo donde la globalización y el capitalismo han creado desigualdades profundas, es útil recordar que existen otras formas de organizar nuestras economías. El enfoque de los aztecas y los mayas en el comercio como una actividad que fortalecía las relaciones sociales y políticas, en lugar de ser simplemente una fuente de ganancias, es un modelo que podríamos considerar en la actualidad. En lugar de ver el comercio como una competencia por recursos limitados, podríamos verlo como una oportunidad para construir comunidades más fuertes y resilience. Además, el uso del trueque y la economía basada en la comunidad nos recuerda que la economía no tiene que estar centrada en el dinero. Podemos imaginar sistemas económicos que se basen en el intercambio justo y en el bienestar colectivo, donde la riqueza se mida no solo en términos de dinero, sino en la calidad de las relaciones y en la salud de nuestras comunidades. Finalmente, la regulación y supervisión de los mercados prehispánicos, como el de Tlatelolco, nos muestra la importancia de la transparencia y la justicia en las actividades económicas. En un mundo donde las prácticas comerciales a menudo están marcadas por la explotación y la inequidad, estos ejemplos antiguos nos inspiran a buscar formas de comercio que sean justas y beneficiosas para todos. Este capítulo ha explorado la riqueza y complejidad del comercio y la economía en las civilizaciones prehispánicas, ofreciendo lecciones valiosas para la vida moderna. En los próximos capítulos, continuaremos investigando otros aspectos de estas culturas ancestrales, siempre con un enfoque en cómo podemos aplicar su sabiduría en nuestro mundo contemporáneo. Capítulo 5. Medicina ancestral y conocimientos curativos. La medicina en las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica no era sólo un conjunto de prácticas curativas, sino un sistema complejo y profundo que integraba el cuerpo, la mente, y el espíritu. Basada en una cosmovisión que veía a la naturaleza como una fuente de vida y sanación, la medicina ancestral mexicana ofrecía tratamientos que no sólo abordaban los síntomas físicos, sino que también buscaban restablecer el equilibrio y la armonía del ser humano con su entorno. En este capítulo, exploraremos los conocimientos curativos de los aztecas, mayas y otras culturas mexicanas, y reflexionaremos sobre cómo estos saberes pueden ser aplicados en la medicina moderna, la cosmovisión y la medicina. Para las civilizaciones prehispánicas, la enfermedad no era simplemente una disfunción del cuerpo, sino un desajuste en la relación del individuo con el cosmos. Los aztecas, por ejemplo, creían que la salud dependía de la armonía entre el cuerpo, el alma y el entorno. Esta visión holística de la salud se reflejaba en sus prácticas médicas, que combinaban el uso de plantas medicinales, rituales espirituales y terapias físicas. Los curanderos y tlamatinime, sabios, desempeñaban un papel central en la medicina azteca. Eran los guardianes del conocimiento curativo y utilizaban una variedad de técnicas para diagnosticar y tratar enfermedades. Estos especialistas entendían que la salud era un estado de equilibrio y que, para restaurarlo, era necesario tratar tanto las causas físicas como las espirituales de la enfermedad. La medicina maya compartía una cosmovisión similar. Los mayas creían que el cuerpo humano era un micro orgasmos del universo y que cualquier alteración en el equilibrio cósmico se manifestaba en la salud del individuo. Los amen o curanderos mayas eran responsables de diagnosticar y tratar las enfermedades, utilizando una combinación de hierbas, oraciones y ceremonias para restaurar la armonía entre el cuerpo y el cosmos. Plantas medicinales y herbolaria. El uso de plantas medicinales era una de las piedras angulares de la medicina prehispánica. Las civilizaciones de Mesoamérica desarrollaron un vasto conocimiento de la flora local, identificando las propiedades curativas de cientos de plantas y utilizándolas para tratar una amplia gama de enfermedades. Los aztecas, por ejemplo, utilizaban plantas como el copal para limpiar y purificar, la corteza del árbol coachalalate para tratar infecciones y problemas digestivos, y el cacao como un tónico energético y estimulante. El maguey, una planta sagrada para los aztecas, tenía usos medicinales que incluían la curación de heridas, el tratamiento de infecciones y la reducción de la inflamación. Los mayas también tenían un conocimiento extenso de la herbolaria. Utilizaban plantas como la chaya, conocida como la espinaque maya, por sus propiedades nutritivas y curativas. La flor de caléndula era usada para tratar infecciones y problemas de la piel, mientras que la hoja de guayaba se empleaba para aliviar dolores de estómago y diarreas. Además de las plantas, las civilizaciones prehispánicas también utilizaban minerales y animales en sus prácticas curativas. La obsidiana, por ejemplo, se utilizaba en rituales de limpieza y sanación, mientras que la miel de abeja era empleada para tratar heridas y afecciones respiratorias. Terapias físicas y rituales. Las prácticas curativas prehispánicas no se limitaban al uso de plantas medicinales, también incluían una variedad de terapias físicas y rituales que buscaban restaurar el equilibrio del cuerpo y el espíritu. Entre las terapias físicas, la temazcal, un baño de vapor de origen náhuatl, era una de las más importantes. El temazcal no solo servía como una forma de limpieza física, sino que también tenía un profundo significado espiritual. Los baños de vapor eran utilizados para desintoxicar el cuerpo, aliviar dolores musculares y artículos, mejorar la circulación sanguínea y tratar enfermedades respiratorias. Además, el temazcal era un espacio de renovación espiritual, donde se realizaban rituales de purificación y se buscaba la conexión con los elementos naturales. Otra terapia física importante era la sobada, un tipo de masaje terapéutico que se utilizaba para tratar lesiones, dolores musculares y problemas internos. Los curanderos aplicaban este masaje utilizando aceites y ungüentos elaborados a partir de plantas medicinales, combinándolo con oraciones y cantos para potenciar sus efectos curativos. Los rituales espirituales eran una parte integral del proceso curativo. Estos rituales incluían ofrendas a los dioses y espíritus, oraciones y ceremonias que buscaban restaurar la armonía cósmica. La creencia era que muchas enfermedades tenían una causa espiritual o divina, por lo que era necesario apaciguar a las fuerzas sobrenaturales para lograr la curación. Los curanderos también utilizaban la música y el canto como herramientas de sanación, creando un ambiente propicio para la curación a través de la vibración y el sonido. La conexión con la naturaleza. Uno de los aspectos más destacados de la medicina prehispánica era su profunda conexión con la naturaleza. Las civilizaciones mesoamericanas entendían que la salud dependía de vivir en armonía con el entorno natural, y que la naturaleza misma proporcionaba todos los elementos necesarios para mantener y restaurar la salud. Esta conexión se manifestaba en un respeto reverencial por las plantas, los animales, y los elementos naturales. Los curanderos actuaban como intermediarios entre los humanos y la naturaleza, y su conocimiento se transmitía de generación en generación a través de la tradición oral y la práctica. La medicina prehispánica también reconocía la importancia del equilibrio emocional y espiritual en la salud. Los curanderos entendían que el estrés, la tristeza, y la ira podían manifestarse en enfermedades físicas, y por eso incluían prácticas de meditación, introspección y rituales de perdón y reconciliación como parte del proceso curativo. Reflexiones para la vida moderna. La medicina ancestral mexicana nos ofrece un modelo de salud crudolística que es tan relevante hoy como lo fue hace siglos. En una era donde la medicina moderna a menudo se centra en tratar los síntomas más que en abordar las causas subyacentes de la enfermedad, las prácticas curativas prehispánicas nos recuerdan la importancia de tratar al ser humano en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu. El uso de plantas medicinales, terapias físicas y rituales espirituales es un enfoque que podríamos integrar más en la medicina moderna. En lugar de depender exclusivamente de fármacos sintéticos, podríamos redescubrir y valorar los remedios naturales que han sido utilizados durante milenios para tratar una amplia variedad de enfermedades. Además, la inclusión de prácticas espirituales y emocionales en el proceso de curación podría mejorar el bienestar general y la calidad de vida de los pacientes. La conexión con la naturaleza es otro aspecto que la medicina moderna podría recuperar. En un mundo donde el ritmo acelerado de la vida y la urbanización nos han desconectado de nuestro entorno natural, la medicina prehispánica nos invita a reconectar con la tierra y a valorar los recursos que nos ofrece. Al aprender a vivir en armonía con la naturaleza, no sólo mejoramos nuestra salud, sino que también contribuimos a la sostenibilidad y el equilibrio de nuestro planeta. Finalmente, la medicina ancestral nos recuerda la importancia del equilibrio emocional y espiritual en la salud. En una sociedad donde el estrés, la ansiedad y la depresión están en aumento, la medicina prehispánica nos ofrece herramientas para cuidar nuestra salud mental y emocional. La práctica de rituales, la introspección y la conexión con los sagrados son enfoques que podríamos incorporar en nuestra vida diaria para mantenernos equilibrados y saludables. Este capítulo ha explorado los profundos conocimientos curativos de las civilizaciones prehispánicas y su relevancia en la medicina moderna. En los próximos capítulos, seguiremos profundizando en otros aspectos de estas culturas ancestrales, siempre con el objetivo de aplicar su sabiduría en nuestra vida contemporánea. Capítulo 6. Sociedad y convivencia en las civilizaciones prehispánicas. La vida en las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica estaba profundamente arraigada en una estructura social y comunitaria que valoraba la convivencia, la cooperación y el respeto por las normas colectivas. En este capítulo, exploraremos cómo se organizaban socialmente estas culturas, cuál era el rol de la familia y la comunidad, y cómo se manifestaban los valores de solidaridad y reciprocidad en la vida diaria. También reflexionaremos sobre cómo estos principios pueden inspirarnos a construir comunidades más fuertes y cohesionadas en el mundo moderno. La organización social, jerarquía y función. Las civilizaciones prehispánicas, como los aztecas y los mayas, tenían estructuras sociales bien definidas que reflejaban una jerarquía basada en el linaje, la ocupación y el rol dentro de la comunidad. La sociedad azteca, por ejemplo, estaba dividida en varias clases sociales, desde la nobleza hasta los prebellos, cada una con funciones específicas que contribuían al bienestar del conjunto. En la cúspide de la jerarquía azteca se encontraban los pipiltin, nobles, quienes poseían tierras, dirigían las fuerzas militares y ocupaban cargos administrativos y religiosos. Los macehuales, plebeyos, formaban la base de la sociedad y eran principalmente agricultores, artesanos y comerciantes. Aunque los macehuales no tenían los privilegios de la nobleza, desempeñaban un papel esencial en la economía y en la estructura social de la comunidad. Los esclavos, Tlacotin, aunque eran la clase más baja, podían ascender socialmente en ciertas circunstancias, como la obtención de la libertad a través de méritos o la adopción de un nuevo estatus tras un servicio destacado. Esta flexibilidad limitada en la estructura social mostraba una sociedad que, aunque jerárquica, permitía cierto grado de movilidad social. Los mayas, por otro lado, organizaban su sociedad en torno a las ciudades-estado, donde la nobleza gobernante tenía un rol predominante en la vida política, religiosa y militar. La sociedad maya también valoraba el linaje y la descendencia, con los gobernantes conocidos como Ajau, señores, quienes ejercían un control casi absoluto sobre sus ciudades y territorios. Sin embargo, como en la sociedad azteca, los plebeyos jugaban un papel crucial en la agricultura, la construcción y el comercio, actividades que sustentaban la vida cotidiana de estas civilizaciones. El rol de la familia y la comunidad. La familia era la unidad básica de la sociedad prehispánica, y su importancia se reflejaba en la organización del Calpulli entre los aztecas y las aldeas entre los mayas. El Calpulli era un grupo de familias emparentadas que compartían la propiedad de la tierra y se organizaban para cumplir con las obligaciones sociales, militares y religiosas de la comunidad. Dentro del Calpulli, las familias colaboraban en la agricultura, la construcción y otras actividades económicas, y se apoyaban mutuamente en tiempos de necesidad. La familia extendida, que incluía a padres, hijos, abuelos, tíos y primos, vivía generalmente en un mismo espacio o muy cerca, lo que fomentaba un fuerte sentido de solidaridad y apoyo mutuo. Las tareas domésticas y agrícolas se dividían entre todos los miembros de la familia, y la educación de los niños era una responsabilidad compartida. Desde una edad temprana, los niños aprendían las habilidades necesarias para contribuir al bienestar de la familia y la comunidad, incluyendo la agricultura, la artesanía, la caza y las prácticas religiosas. En la sociedad maya, la vida comunitaria era igualmente importante. Las aldeas mayas eran pequeñas comunidades autosuficientes donde todos los miembros trabajaban juntos para asegurar la supervivencia y el bienestar de la comunidad. Las decisiones importantes, como la planificación de la siembra o la organización de ceremonias religiosas, se tomaban en conjunto, y el trabajo comunitario, conocido como K-Anche, era esencial para mantener las infraestructuras agrícolas y las construcciones comunales. Valores de solidaridad y reciprocidad. Uno de los valores más destacados en las sociedades prehispánicas era la reciprocidad, un principio que dictaba que los miembros de la comunidad debían ayudarse mutuamente, compartiendo recursos y responsabilidades para garantizar el bienestar colectivo. Este principio se manifestaba en diversas prácticas, como el tequio, un trabajo comunitario obligatorio que los aztecas realizaban para construir y mantener infraestructuras públicas, como caminos, canales y templos. El tequio no solo era una obligación cívica, sino también una expresión de solidaridad, ya que todos los miembros de la comunidad, independientemente de su estatus social, participaban en estas labores. Este tipo de trabajo comunitario reforzaba los lazos sociales y fomentaba un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva. En la sociedad maya, el concepto de reciprocidad también era fundamental. Las aldeas mayas practicaban el K-Anche, un trabajo comunitario en el que los miembros de la comunidad colaboraban en proyectos agrícolas y de construcción. Además, el intercambio de bienes y servicios, conocido como trueque, estaba basado en un principio de reciprocidad, donde los miembros de la comunidad intercambiaban productos y habilidades para satisfacer sus necesidades mutuas. La importancia de la reciprocidad se extendía también a las relaciones con la naturaleza. Las civilizaciones prehispánicas veían la tierra y los recursos naturales como entidades sagradas que debían ser respetadas y protegidas. En sus rituales religiosos, ofrecían sacrificios y ofrendas a los dioses para asegurar la fertilidad de la tierra y la abundancia de las cosechas, reconociendo así su dependencia de la naturaleza y su responsabilidad de cuidar el entorno, justicia y resolución de conflictos. Las sociedades prehispánicas también desarrollaron sistemas de justicia que reflejaban su énfasis en la convivencia y el respeto por las normas comunitarias. En el Imperio Azteca, por ejemplo, existían tribunales locales que se encargaban de resolver disputas entre los miembros del Calpulli y de aplicar las leyes del Imperio. Los jueces, conocidos como Tlatoanis, eran responsables de asegurar que se hiciera justicia de manera imparcial y que se mantuviera el orden social. Los castigos por delitos variaban dependiendo de la gravedad del acto y podían incluir desde multas y trabajos comunitarios hasta la pena de muerte. Sin embargo, el objetivo principal del sistema de justicia azteca no era sólo castigar, sino también restaurar el equilibrio y la armonía dentro de la comunidad. Los mayas también contaban con un sistema de justicia que se basaba en principios similares. Las disputas se resolvían a nivel comunitario y los castigos se diseñaban para restaurar el equilibrio social. Además, los mayas tenían un profundo respeto por las normas y tradiciones y la resolución de conflictos a menudo implicaba la mediación de ancianos y líderes comunitarios que actuaban como árbitros. Reflexiones para la vida moderna. La organización social y los valores de convivencia de las civilizaciones prehispánicas nos ofrecen lecciones valiosas para enfrentar los desafíos sociales en el mundo moderno. En una era marcada por el individualismo y la fragmentación social, el énfasis de estas culturas en la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad nos invita a reconsiderar cómo construimos nuestras comunidades y cómo interactuamos con los demás. La importancia del trabajo comunitario y la participación colectiva en la vida pública, como se veía en el tequio y el canche, podría inspirarnos a fomentar un mayor sentido de responsabilidad cívica y a buscar formas de participación comunitaria en nuestras sociedades. En lugar de depender exclusivamente de las instituciones gubernamentales para resolver nuestros problemas, podríamos redescubrir el poder de la acción comunitaria y el trabajo colaborativo para mejorar nuestras comunidades. Además, los sistemas de justicia prehispánicos, que buscaban restaurar el equilibrio social y no solo castigar, nos recuerdan la importancia de una justicia que sea justa y restaurativa. En lugar de un enfoque punitivo, podríamos aprender a resolver conflictos de manera que promuevan la reconciliación y la restauración del tejido social. Finalmente, la visión prehispánica de la familia y la comunidad como el núcleo de la sociedad nos invita a reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestros lazos familiares y comunitarios en un mundo que a menudo valora más la independencia y el éxito individual. Al valorar la solidaridad y el apoyo mutuo, podemos construir comunidades más disilience y cohesionadas, donde todos los miembros se sientan valorados y cuidados. Este capítulo ha explorado la rica vida social y comunitaria de las civilizaciones prehispánicas, y cómo sus valores y estructuras pueden inspirarnos en el presente. En los próximos capítulos, continuaremos profundizando en otros aspectos de estas culturas, siempre con el objetivo de aplicar su sabiduría en nuestra vida contemporánea. Capítulo 7. El liderazgo y la sabiduría ancestral. El liderazgo en las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica no solo se trataba de gobernar o tomar decisiones, estaba profundamente ligado a la sabiduría, la espiritualidad y el servicio a la comunidad. Los líderes en estas culturas eran vistos como figuras que conectaban lo terrenal con lo divino, responsables no solo de la administración y la guerra, sino también del bienestar espiritual y moral de su pueblo. En este capítulo, exploraremos las cualidades de liderazgo en civilizaciones como los aztecas y los mayas, y reflexionaremos sobre cómo estas cualidades pueden inspirar a los líderes en el mundo moderno. El Juitlatoani, el gran orador y líder supremo azteca. En el imperio azteca, el Juitlatoani, que se traducía como, el gran orador, era el gobernante supremo de Tenochtitlán y el líder de la triple alianza. Esta figura no era solo un monarca, sino también un líder militar, un sacerdote y un representante de los dioses en la tierra. El Juitlatoani tenía la responsabilidad de asegurar la prosperidad del imperio, tanto en lo material como en lo espiritual. El proceso de selección del Juitlatoani no se basaba únicamente en el linaje, sino también en las cualidades personales del candidato. Los miembros de la nobleza, en consejo, elegían al Juitlatoani en función de su capacidad para gobernar con justicia, liderar en la guerra, y mantener la armonía entre los dioses y su pueblo. Esta selección reflejaba la importancia de la sabiduría y la competencia en el liderazgo, más allá del simple derecho de nacimiento. Una de las figuras más destacadas fue Moctezuma II, cuyo reinado simbolizó tanto la grandeza como las tensiones internas del imperio. Bajo su liderazgo, el imperio azteca alcanzó su máxima expansión territorial, pero también enfrentó desafíos que eventualmente culminaron en la llegada de los españoles. Moctezuma II es un ejemplo complejo de liderazgo, donde el equilibrio entre la firmeza y la espiritualidad era esencial, pero donde también se pueden observar las dificultades y dilemas que enfrentan los líderes en tiempos de crisis. El Ajao, gobernante y guía espiritual maya. En la civilización maya, el Ajao era el título dado a los gobernantes de las ciudades-estado. Al igual que el Juitlatoani-Azteca, el Ajao era una figura que combinaba el poder político y religioso. Los ajagües no solo gobernaban sus territorios, sino que también actuaban como intermediarios entre los dioses y su pueblo, llevando a cabo rituales y ceremonias que aseguraban la fertilidad de la tierra, la victoria en la guerra y el bienestar general de la comunidad. La legitimidad del Ajao se basaba en su habilidad para mantener la armonía cósmica y en su capacidad para guiar a su pueblo con sabiduría y justicia. Un buen Ajao debía ser un estratega en la guerra, un líder en la paz, y un modelo de conducta moral y espiritual. Su liderazgo se ejercía en un contexto donde el linaje, las alianzas matrimoniales y la capacidad para conectar con lo divino eran esenciales para mantener su autoridad y legitimidad. Pacal el Grande, Ajao de Palenque, es uno de los ejemplos más famosos de liderazgo maya. Su reinado, que duró más de 68 años, se destacó por la construcción de monumentos y templos, así como por la prosperidad y estabilidad de su ciudad-estado. Bajo su liderazgo, Palenque se convirtió en un centro cultural y religioso, y su legado como líder se ha inmortalizado en las inscripciones y edificios que aún se pueden ver hoy. Los cualidades del líder, sabiduría, justicia y espiritualidad. El liderazgo en las civilizaciones prehispánicas estaba profundamente influenciado por la sabiduría ancestral, que se manifestaba en tres cualidades principales, sabiduría, justicia y espiritualidad. 1. Sabiduría. Los líderes eran respetados no sólo por su poder, sino por su conocimiento y su capacidad para tomar decisiones informadas y prudentes. La sabiduría se adquiría a través de la experiencia, la observación, y el aprendizaje de los ancianos y sabios de la comunidad. Un líder sabio entendía los ciclos de la naturaleza, las necesidades de su pueblo, y las estrategias necesarias para proteger y expandir su territorio. 2. Justicia. La justicia era un valor central en el liderazgo prehispánico. Los líderes tenían la responsabilidad de gobernar de manera justa, asegurando que las leyes y normas se aplicaran de manera equitativa a todos los miembros de la sociedad. La justicia no sólo implicaba castigar a los infractores, sino también proteger a los más vulnerables y mantener la paz y el orden dentro de la comunidad. 3. Espiritualidad. Los líderes prehispánicos eran también guías espirituales. Su autoridad estaba legitimada por su conexión con lo divino y por su capacidad para realizar rituales y ceremonias que aseguraran la protección y el favor de los dioses. La espiritualidad no era sólo una cuestión de fe, sino una parte integral de la gobernanza, que influía en todas las decisiones políticas, militares y sociales. Reflexiones para la vida moderna. El liderazgo en las civilizaciones prehispánicas nos ofrece valiosas lecciones que pueden aplicarse en el contexto moderno. En un mundo donde el liderazgo a menudo se asocia con el poder y el control, el modelo prehispánico nos recuerda la importancia de la sabiduría, la justicia y la espiritualidad como pilares fundamentales de un liderazgo efectivo y respetado. La sabiduría, entendida como la capacidad para tomar decisiones informadas y equilibradas, es una cualidad que sigue siendo crucial para los líderes de hoy. En lugar de actuar impulsivamente o en busca de beneficios a corto plazo, los líderes modernos pueden inspirarse en el enfoque reflexivo y prudente de los líderes prehispánicos, quienes consideraban las implicaciones a largo plazo de sus decisiones y buscaban siempre el bienestar de su comunidad. La justicia, por su parte, es un principio que debería guiar todas las acciones de un líder. En lugar de gobernar con mano dura o favorecer a ciertos grupos, los líderes modernos pueden aprender de la equidad y la imparcialidad que caracterizaban a los mejores líderes prehispánicos. Un liderazgo justo es esencial para mantener la cohesión social y la confianza en las instituciones. Finalmente, la espiritualidad, aunque a menudo subestimada en el liderazgo moderno, puede ofrecer una base sólida para un liderazgo ético y consciente. No se trata necesariamente de religión, sino de una conexión profunda con valores y principios que trascienden el interés personal y que buscan el bienestar común. Los líderes que integran la espiritualidad en su liderazgo están mejor equipados para inspirar y guiar a sus seguidores en tiempos de incertidumbre y cambio. Este capítulo ha explorado las cualidades de liderazgo en las civilizaciones prehispánicas y su relevancia en el mundo moderno. En los próximos capítulos, continuaremos investigando otros aspectos de estas culturas ancestrales, siempre con el objetivo de aplicar su sabiduría en nuestra vida contemporánea. Capítulo 8 Lecciones para la vida moderna. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos explorado diversos aspectos de las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica, desde su agricultura y economía hasta su liderazgo y espiritualidad. En este capítulo, nos enfocaremos en cómo estas enseñanzas ancestrales pueden ser aplicadas en nuestra vida moderna. Reflexionaremos sobre los principios y valores que aún hoy tienen relevancia y sobre cómo podemos integrar esta sabiduría en nuestra vida diaria para alcanzar un mayor equilibrio, propósito y bienestar. La agricultura y sostenibilidad, reconectando con la tierra. Uno de los aprendizajes más valiosos que podemos extraer de las civilizaciones prehispánicas es su relación armoniosa con la tierra. La agricultura no sólo era una actividad económica, sino una práctica espiritual que implicaba un profundo respeto por la naturaleza y sus ciclos. En un mundo donde la agricultura industrial ha llevado a la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad, podemos aprender mucho de los sistemas agrícolas ancestrales como las chinampas y la milpa. Aplicación moderna. Podemos aplicar estos principios en nuestra vida moderna a través de la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, como la permacultura o la agricultura regenerativa. Incluso en nuestras vidas urbanas, podemos buscar reconectar con la tierra a través de huertos comunitarios, jardines en casa, o simplemente siendo más conscientes de la procedencia de nuestros alimentos. Al hacerlo, no sólo mejoramos nuestra salud y bienestar, sino que también contribuimos a la sostenibilidad del planeta, comercio y economía, fomentando la equidad y la cooperación. Las civilizaciones prehispánicas nos muestran que el comercio y la economía pueden ser organizados de manera que beneficien a toda la comunidad, en lugar de sólo a unos pocos. El trueque, la economía comunitaria, y la regulación justa de los mercados son ejemplos de cómo podemos construir sistemas económicos que promuevan la equidad y el bienestar colectivo. Aplicación moderna. Podemos incorporar estos principios en nuestras vidas promoviendo el comercio justo, apoyando a los pequeños productores y negocios locales, y participando en economías colaborativas. Además, podemos abogar por políticas económicas que busquen reducir las desigualdades y asegurar que todos tengan acceso a los recursos necesarios para una vida digna. La cooperación y la solidaridad deben ser valores fundamentales en cualquier sistema económico que aspire a ser justo y sostenible. Medicina y bienestar. Cuidando el cuerpo, la mente y el espíritu. La medicina ancestral prehispánica nos enseña que la salud es un estado de equilibrio que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu. En lugar de enfocarse sólo en los síntomas, esta medicina busca tratar al ser humano en su totalidad, utilizando plantas medicinales, terapias físicas y prácticas espirituales para restaurar la armonía. Aplicación moderna. Podemos aplicar estas enseñanzas al adoptar un enfoque holístico hacia nuestra salud y bienestar. Esto podría incluir el uso de remedios naturales y la incorporación de prácticas como la meditación, el yoga o la conexión con la naturaleza en nuestra rutina diaria. También podemos buscar un equilibrio entre la medicina moderna y las terapias tradicionales, reconociendo que ambas tienen un papel importante en la promoción de la salud integral. Liderazgo y comunidad. Construyendo sociedades más justas y resilientes. El liderazgo en las civilizaciones prehispánicas estaba basado en la sabiduría, la justicia y la espiritualidad. Estos principios pueden inspirar a los líderes modernos a actuar con integridad, a tomar decisiones que beneficien a la comunidad, y a mantener una conexión profunda con los valores y principios que guían su liderazgo. Aplicación moderna. Podemos aplicar estas cualidades de liderazgo en nuestras vidas, ya sea en nuestros trabajos, comunidades o familias. Actuar con sabiduría significa tomar decisiones informadas y reflexivas, ser justo implica tratar a los demás con equidad y respeto, y mantener una conexión espiritual nos ayuda a liderar con propósito y compasión. Además, podemos fortalecer nuestras comunidades al fomentar la participación colectiva, el apoyo mutuo y la responsabilidad compartida. Reflexiones finales. Integrando la sabiduría ancestral en la vida contemporánea. Las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica nos han dejado un legado invaluable de sabiduría que sigue siendo relevante hoy en día. Aunque vivimos en un mundo muy diferente, los principios de sostenibilidad, cooperación, equilibrio y respeto por la naturaleza siguen siendo esenciales para nuestra supervivencia y bienestar. Aplicación moderna. Podemos integrar esta sabiduría en nuestra vida moderna al reflexionar sobre nuestros valores y acciones diarias. Preguntémonos cómo podemos vivir de manera más equilibrada y consciente, cómo podemos contribuir al bienestar de nuestras comunidades, y cómo podemos cuidar de nuestro planeta para las futuras generaciones. Al hacerlo, no sólo honramos a nuestros ancestros, sino que también construimos un futuro más justo, sostenible y humano. Este capítulo es una invitación a redescubrir y aplicar la sabiduría ancestral en nuestra vida cotidiana. A medida que seguimos explorando y aprendiendo de estas culturas, podemos encontrar nuevas formas de vivir con propósito y conexión, creando un legado que resuene tanto en el presente como en el futuro. Capítulo 9. El legado de las civilizaciones prehispánicas en la cultura contemporánea. Las civilizaciones prehispánicas no sólo han dejado una huella indeleble en la historia de México y América Latina, sino que su legado continúa vivo en la cultura contemporánea. Desde la lengua y la gastronomía hasta las tradiciones y las creencias, los vestigios de estas antiguas culturas siguen siendo una parte integral de la identidad de millones de personas. En este capítulo, exploraremos cómo el legado de los aztecas, mayas y otras civilizaciones prehispánicas se manifiesta en el presente, y reflexionaremos sobre la importancia de preservar y celebrar este patrimonio cultural. Lengua y escritura, la pervivencia de las lenguas indígenas. A pesar de los siglos de colonización y cambio cultural, muchas de las lenguas indígenas de Mesoamérica han sobrevivido y continúan siendo habladas por millones de personas. El náhuatl, la lengua de los aztecas, y el maya equetecu, son sólo dos ejemplos de lenguas que aún se utilizan en la vida diaria, tanto en comunidades rurales como en contextos urbanos. Estas lenguas no son sólo un medio de comunicación, sino también portadoras de una cosmovisión única que refleja la rica herencia cultural de sus hablantes. Los idiomas indígenas contienen palabras y conceptos que no tienen equivalentes exactos en otras lenguas, lo que subraya la importancia de su preservación. La lengua es un vehículo para la transmisión de conocimientos ancestrales, mitos, rituales y formas de entender el mundo, que siguen siendo relevantes para las comunidades contemporáneas. Aplicación moderna, preservar y revitalizar las lenguas indígenas es crucial para mantener vivo el legado de las civilizaciones prehispánicas. Esto puede lograrse a través de la educación bilingüe, la promoción del uso de estas lenguas en medios de comunicación, y el apoyo a iniciativas comunitarias que busquen mantenerlas vivas. Además, aprender y utilizar palabras de estas lenguas en nuestra vida diaria es una forma de honrar y conectar con nuestras raíces. Gastronomía, sabores ancestrales en la cocina moderna. La comida es una de las formas más tangibles en que el legado de las civilizaciones prehispánicas se manifiesta en la cultura contemporánea. Ingredientes como el maíz, el chile, el frijol y el cacao, que fueron fundamentales en la dieta de los antiguos mexicanos, siguen siendo básicos en la cocina mexicana actual. Platillos como las tortillas, el mole, y el pozole tienen sus orígenes en las prácticas culinarias de estas civilizaciones y continúan siendo celebrados y consumidos en todo el mundo. Además, muchas de las técnicas de preparación y conservación de alimentos utilizadas por las civilizaciones prehispánicas, como el nistamalizado del maíz, siguen siendo prácticas comunes. Estos métodos no sólo mejoran el sabor y la textura de los alimentos, sino que también aumentan su valor nutricional, reflejando un conocimiento profundo de la ciencia de los alimentos que ha sido transmitido a lo largo de generaciones. Aplicación moderna. Incorporar ingredientes y técnicas ancestrales en nuestra cocina diaria es una forma de conectar con el pasado y de disfrutar de una dieta nutritiva y equilibrada. Además, apoyar a los agricultores locales que cultivan estos productos de manera tradicional contribuye a la preservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad alimentaria. Al celebrar y difundir la gastronomía ancestral, mantenemos viva una parte esencial del patrimonio cultural de Mesoamérica. Tradiciones y festividades. El espíritu vivo de los ancestros. Las tradiciones y festividades que se originaron en las civilizaciones prehispánicas han perdurado a lo largo de los siglos, adaptándose y fusionándose con influencias posteriores, pero manteniendo su esencia original. El Día de Muertos, por ejemplo, es una de las festividades más emblemáticas de México, y tiene sus raíces en las prácticas funerarias y los rituales de los aztecas, mayas y otras culturas mesoamericanas. Esta celebración no solo honra a los muertos, sino que también refleja una visión del mundo en la que la muerte es parte del ciclo de la vida, una transición hacia otro plano de existencia. Otra tradición que tiene sus raíces en las civilizaciones prehispánicas es la danza de los voladores de Papantla, una ceremonia que simboliza la conexión con la naturaleza y los ciclos agrícolas. Esta danza ritual, en la que los participantes se lanzan desde un poste alto atados a cuerdas, es un ejemplo del sincretismo cultural que combina elementos prehispánicos con influencias posteriores, pero que sigue siendo un testimonio vivo del legado ancestral. Aplicación moderna. Participar en estas tradiciones y festividades, ya sea a nivel comunitario o familiar, es una forma de mantener vivas las raíces culturales y de transmitir valores y creencias a las nuevas generaciones. Además, el reconocimiento y la preservación de estas prácticas como parte del patrimonio cultural inmaterial es fundamental para asegurar que no se pierdan con el tiempo. Al celebrar nuestras tradiciones ancestrales, nos conectamos con nuestros antepasados y reafirmamos nuestra identidad cultural, arquitectura y arte, la inspiración de las grandes civilizaciones. El legado arquitectónico y artístico de las civilizaciones prehispánicas es visible en las majestuosas pirámides, templos y esculturas que aún se erigen en diversas regiones de México y América Central. Estas obras no solo son testimonio de la habilidad técnica y la creatividad de estos pueblos, sino que también reflejan su profunda conexión con el cosmos, la naturaleza y la espiritualidad. Hoy en día, la influencia de la arquitectura y el arte prehispánico se puede ver en diversas formas de expresión artística y en el diseño contemporáneo. Arquitectos y artistas continúan inspirándose en los patrones geométricos, los símbolos y las formas utilizadas por los antiguos constructores y escultores para crear obras que honran este legado mientras exploran nuevas posibilidades creativas. Aplicación moderna. Incorporar elementos de la arquitectura y el arte prehispánico en el diseño contemporáneo es una forma de mantener vivo este legado en nuestra vida cotidiana. Esto puede incluir el uso de motivos tradicionales en la decoración del hogar, la moda, o incluso en la arquitectura moderna, donde se pueden integrar principios de diseño basados en la armonía con el entorno natural. Al hacerlo, no solo preservamos una parte esencial de nuestra historia, sino que también enriquecemos nuestra cultura contemporánea con las enseñanzas de nuestros ancestros. Reflexiones para la vida moderna. El legado de las civilizaciones prehispánicas es una fuente inagotable de inspiración y conocimiento que sigue siendo relevante en el mundo actual. A través de la preservación y celebración de su lengua, gastronomía, tradiciones, arte y arquitectura, podemos mantener viva una herencia cultural que es fundamental para nuestra identidad y para el bienestar de nuestras comunidades. Aplicación moderna. Es importante que cada uno de nosotros se convierta en un custodio de este legado, asegurando que las generaciones futuras puedan conocer, valorar y aprender de las culturas que dieron forma a nuestra historia. Ya sea participando en festividades tradicionales, aprendiendo y utilizando lenguas indígenas, o apoyando la preservación del patrimonio cultural, cada acción cuenta. Al hacerlo, no solo honramos a nuestros ancestros, sino que también contribuimos a la construcción de un futuro más rico y diverso, donde las raíces profundas de nuestro pasado sigan nutriendo nuestra vida presente y futura. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y celebrar el legado de las civilizaciones prehispánicas en nuestra vida moderna. A medida que continuamos explorando este legado, podemos encontrar formas de integrarlo en nuestras vidas, enriqueciendo nuestra experiencia y fortaleciendo nuestra identidad cultural. Capítulo 10 Reconectando con el conocimiento ancestral para un futuro sostenible. A lo largo de este libro, hemos explorado cómo las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica desarrollaron sistemas de vida que integraban profundamente la naturaleza, la espiritualidad y la comunidad. Estos sistemas no solo les permitieron prosperar en su tiempo, sino que también nos ofrecen lecciones valiosas para enfrentar los desafíos del mundo moderno. En este último capítulo, reflexionaremos sobre cómo podemos reconectar con este conocimiento ancestral y aplicarlo en la construcción de un futuro más sostenible, equilibrado y justo. La sabiduría de la sostenibilidad. Las civilizaciones prehispánicas entendían que la supervivencia a largo plazo dependía de vivir en armonía con la naturaleza. Sus prácticas agrícolas, sus sistemas de comercio y su manejo de los recursos naturales estaban diseñados para ser sostenibles, asegurando que las generaciones futuras pudieran disfrutar de los mismos beneficios. Hoy en día, enfrentamos crisis ambientales que amenazan la vida en nuestro planeta. El cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son problemas que requieren soluciones urgentes. El conocimiento ancestral de las civilizaciones prehispánicas puede ofrecer enfoques alternativos y más sostenibles para manejar nuestros recursos y proteger el medio ambiente. Aplicación moderna. Podemos aplicar estos principios al adoptar prácticas de vida más sostenibles, como la reducción del consumo de recursos, el uso de energías renovables, y la implementación de sistemas de producción de alimentos que imiten los ciclos naturales. Al integrar la sabiduría ancestral en nuestras políticas ambientales y en nuestras decisiones cotidianas, podemos contribuir a la creación de un futuro donde el equilibrio con la naturaleza sea restaurado. El valor de la comunidad y la cooperación. En un mundo cada vez más globalizado y urbanizado, muchas personas sienten una desconexión con sus comunidades y un aislamiento que puede ser perjudicial para el bienestar social y emocional. Las civilizaciones prehispánicas nos enseñan el valor de la comunidad, la cooperación y la solidaridad como pilares fundamentales para una vida plena y equilibrada. Aplicación moderna. Podemos trabajar para reconstruir el sentido de comunidad al involucrarnos en iniciativas locales, apoyando a nuestros vecinos y participando en proyectos colectivos que beneficien a todos. La cooperación y el trabajo comunitario no sólo fortalecen las relaciones sociales, sino que también promueven la resiliencia en tiempos de crisis. Al valorar y priorizar la comunidad, podemos crear entornos más solidarios y conectados. La espiritualidad y el propósito en la vida moderna. Las civilizaciones prehispánicas vivían con una profunda conexión espiritual, no sólo con sus dioses, sino también con la tierra, el cosmos y entre ellos mismos. Esta espiritualidad les daba un sentido de propósito y dirección en sus vidas, guiando sus decisiones y acciones de manera coherente con los valores y principios que sostenían su sociedad. En la vida moderna, a menudo nos encontramos desorientados, buscando significado en un mundo que a veces parece carecer de propósito. La reconexión con una espiritualidad arraigada en la naturaleza y en la comunidad puede ofrecer una fuente de equilibrio y paz interior. Aplicación moderna. Podemos integrar prácticas espirituales en nuestra vida diaria, ya sea a través de la meditación, la reflexión, o el simple acto de pasar tiempo en la naturaleza. Reconocer la interconexión de todas las cosas y vivir con propósito puede ayudarnos a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y a encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas. La importancia de la educación y la transmisión del conocimiento. Uno de los mayores legados de las civilizaciones prehispánicas es su vasto conocimiento en diversas áreas, desde la agricultura y la medicina hasta la astronomía y el arte. Este conocimiento fue transmitido de generación en generación a través de la enseñanza directa, las tradiciones orales y las prácticas comunitarias. Hoy, es vital que continuemos transmitiendo este conocimiento ancestral a las nuevas generaciones. La educación es la clave para preservar este legado y asegurar que no se pierda en el olvido. Aplicación moderna. Podemos promover la educación sobre el conocimiento ancestral en las escuelas, comunidades y hogares. Fomentar el interés en las culturas prehispánicas y sus enseñanzas puede inspirar a los jóvenes a valorar y proteger su herencia cultural. Además, el conocimiento ancestral puede integrarse en programas de sostenibilidad, ciencias sociales y humanidades, enriqueciendo la educación y preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del futuro. Reflexiones finales. Un legado para el futuro. Este libro ha sido un viaje a través de la historia, la cultura y la sabiduría de las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica. Hemos visto cómo estos antiguos pueblos desarrollaron sistemas de vida que no sólo eran sostenibles, sino que también estaban profundamente conectados con el entorno natural, la comunidad y la espiritualidad. En el mundo moderno, enfrentamos desafíos que a menudo parecen insuperables. Sin embargo, al mirar hacia el pasado y aprender de la sabiduría de nuestros ancestros, podemos encontrar inspiración y soluciones para construir un futuro más equilibrado, justo y sostenible. Aplicación moderna. El conocimiento ancestral no es sólo un legado del pasado, es una guía para el futuro. Al integrar sus enseñanzas en nuestras vidas, podemos crear un mundo donde el respeto por la naturaleza, la cooperación comunitaria y la búsqueda de un propósito profundo sean los cimientos de una sociedad más armoniosa. Gracias. 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 Gracias.